Con la entrega del terreno a la constructora de inversiones Sánchez y Jaramillo de Ancud, se dio inicio el día miércoles a la intervención y mejoramiento integral de la Escuela Rural de Cocotue. El proyecto responde a un proceso de postulación a fuentes de financiamiento del Ministerio de Educación, permitiendo reponer en su totalidad la antigua construcción. La diligencia formal se realizó en el patio de la escuela, contando con la asistencia de padres apoderados, dirección del plantel y el equipo técnico de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor. Un anuncio que fue valorado por los distintos representantes sociales y políticos, dada la importancia de invertir en un recinto de enseñanza básica de esa comunidad. Muy esperada, desde muchos años atrás, esperando la gran noticia. Hoy en día se puede decir que ya es algo concreto, algo que va a ser realidad. En un tiempo más vamos a tener los resultados, así que nada, a esperar nada más, todos contentos. No nos esperábamos esto. La verdad es que estamos súper contentos porque es una noticia muy buena, es excelente. Nuestros niños se merecían algo así. Hoy en día estamos hablando de toda la parte del pabellón de salas, cierto, que va a ser prácticamente nuevo. Desde que yo llegué hace tres años y lo primero que cuando supe la noticia de que se había inaugurado el año anterior la parte de la Escuela de Aguas Buenas, por ahí parte un poco la idea, cierto, cualquier tema con los papás y me fui inmediatamente a hablar con la señora Irene que la encargada del proyecto. Si bien es cierto, el proyecto se llama de mejoramiento de la Escuela de Cocotué, es porque su fuente de financiamiento no permitía, cierto, la construcción de un establecimiento nuevo. Pero lo que se va a hacer prácticamente acá es la reposición de este establecimiento que año a año ha ido subiendo su matrícula. El proyecto de infraestructura escolar para Cocotué contempla una inversión de 130 millones de pesos. La firma a cargo de las obras debería concluir en febrero del próximo año.